Bienvenido, estás escuchando el podcast de Radar Austral, con el auspicio de Cerveza de los Torreones, y Sporta, la pasión por el deporte. Esto es Radar al Aire. ¡Comenzamos! Comenzamos muchachos, el séptimo capítulo de Radar al Aire. Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan, y también le doy la bienvenida a Lin y Francisco que están por ahí. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo estás adelante? Bien, bien, acá. Listo para una nueva edición de Radar al Aire, y listo para hablar de las novedades del fútbol, lo que se jugó al fin de semana, algunas noticias, así que me interesa saber antes de comenzar, ¿cómo está Francisco? Con frío, con frío, pero con hartas ganas de hablar de fútbol. Que eso caliente el cuerpo y caliente el alma igual, porque cuando a un futbolero le dan la oportunidad de hablar, no lo cae a nadie. Comenzamos entonces este séptimo capítulo, sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Y claro que sí, para comenzar saludamos a nuestros amigos de Sporta, todo en Indumentaria Deportiva, visita su perfil de Instagram, arroba tienda Sporta, Sporta, la pasión por el deporte. De igual manera chicos, ¿qué mejor que sentir el fútbol acompañado de una rica cerveza? Disfruta la variedad que nos entrega cerveza a los torriones, directamente desde Valdivia, 100% artesanal, búscala en sus cuatro deliciosas versiones, Pale Ale, Belgian Ale, Black e Ipa. Para información y pedidos en el perfil de Instagram, arroba cerveza a los torriones, calidad y variedad para todos los gustos. Un día como hoy. Qué linda sección para comenzar un nuevo programa, como es habitual. Yo les quiero pedir, tírame una canción de Gardel, ye, porque un 22 de junio del año 1986 fue la tarde iluminada de este Diego. En el Estadio Azteca de México, ante 114 mil espectadores, la selección argentina se enfrentó a la selección de Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 86. No era un simple encuentro de fútbol, era además una batalla deportiva por varios antecedentes como fue la Guerra de las Malvinas, un conflicto bélico algunos años anteriores a la realización de este partido. En el encuentro con una selección argentina compuesta por varias figuras, jugaba con la pasión con el ambiente de un verdadero clásico. Y se recuerda aquella tarde, los dos goles más importantes de la historia del fútbol para todos los argentinos. Primero, el primer gol llegó tarde. Minuto 6 del segundo tiempo, Maradona arranca con el balón por la mitad de la cancha, logra sacarse encima tres jugadores rivales. Como puede, le da el balón a Balgano. Este recibe de espaldas, pero no controla el balón que salta por encima suyo. Entonces el defensa inglés hace un pase de globito a su arquero y no se da cuenta que el 10 argentino estaba. Con la mirada fija en el balón, se anticipa al portero Peter Chilton y empuja el balón con la mano. La mano de Dios quedaría bautizada desde ese año de 1986 para toda la vida. Maradona sal a celebrar hacia el banderín, mientras los jugadores argentinos, mirándolo desde lejos, que no podían creer. Magno evento que el árbitro no había podido ver. Un pajarón, un burdo. Pero al final se convalida el gol y Argentina convierte su primer gol en ese partido. Pero esto no sería lo único. No, señor. A los cinco minutos después de este gol, aparecería el tan conocido como Barrilete Cósmico de Maradona. O también conocido como el gol de siglo. El gol del siglo. Relatado por un ícono del relato sudamericano, Víctor Hugo Morales. Chicos, los invito a escuchar este relato. Maradona. Ahí nos viene Maradona. Lo marcan dos piscos de la peruta Maradona. Arranca por la brecha del genio del fútbol mundial. Y es el tercer y va a tocar para Borruchaga siempre. Maradona. ¡Genio, genio, genio, genio! ¡Cata, pata, pata! ¡Golón! 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 Chicos, ¿algún recuerdo? Yo creo que han visto este gol millones de veces Varias veces por televisión Los antepasados le habrán hablado de esta selección De estos sucesos, el gol de Maradona con la mano El gol maradoniano, pasándose tantos jugadores Sí, la verdad Uno de los goles más espectaculares de la historia Y bueno, dos íconos del fútbol O sea, cuando uno se empieza a interesar por este deporte Cuando empieza el partido antiguo O momento icónico Esos dos goles de Maradona En un mismo partido Son dos momentos icónicos del fútbol Y, ¿por qué no? Probablemente sea uno O el partido más icónico de la historia del fútbol Con el Diego como protagonista Haciendo dos de los mejores goles de la historia El barriete cósmico y el gol con la mano El gol con la mano quizás no el más bonito Pero sí uno de los más curiosos de la historia Por la situación, por el contexto Por la historia, por el peso que trae detrás Por lo que significaba el triunfo para la Argentina Así que nada que decir Hoy es un día importante para el Día del Fútbol Porque se cumple un año más Un aniversario más, ¿no? De uno de los momentos que marcaron a este deporte Sin duda fue Ha sido uno de los partidos más recordados de los mundiales Tiene el mejor gol del siglo El siglo pasado Y el mejor gol de los mundiales O sea, pasar desde Desde la mitad de cancha un poquito más atrás Hasta Pasarse al arquero Fue un tremendo golazo Que se opaca también Por ese gol con la mano Que obviamente fue polémico Pero nadie la vio Curioso Ale Además destacar que Que el gol de Maradona No es solo lindo Porque sea un golazo Se pasa a todo un equipo Se pasa al arquero Corriendo desde la mitad de la cancha Como dice Estean Obviamente que Estéticamente Y a nivel técnico Al nivel de lo que tuvo que hacer Diego Maradona Para poder marcar ese gol Es tremendo Pero lo que engrandece más aún ese gol El contexto histórico Y lo que significaba Para la selección argentina Vencer a Inglaterra En ese momento Entonces un gol Que se hizo en el momento justo Y que En verdad Nadie lo habría podido hacer mejor O sea Es un golazo Tanto por historia Como por Por la forma en que se ejecutó Para entregar el segundo Recuerdo del día Nos vamos a un 22 de junio Del año 2016 La selección chilena Avanzaba a su segunda final Consecutiva de Copa América Tras vencer Por dos goles a cero A la selección de Colombia En un ambiente raro En Chicago Estados Unidos Se disputó la semifinal De aquella Copa América Centenario Que celebraba el aniversario Número 100 De la primera Copa América Con goles de Charles Aránguiz Y Chapita José Pedro Fue en salida La selección nacional Comandada por Juan Antonio Pizzi Buscaba repetir la gran actuación Que había tenido en cuartos de final Donde golearon Por siete goles a cero A la selección mexicana El encuentro entre los cafetaleros Se disputó en el estadio Soldier Field De México O sea De Chicago Disculpenme Sin Arturo Vidal Por baja Ya que había sido suspendido En el partido ante México Y bajo un ambiente huracanado Si mal no recuerdan El partido se tuvo que detener Por varios minutos En el entretiempo La roja de todos Desplegó un gran nivel de juego Que lo llevó a disputar La final De la Copa América Centenario Frente a la Albi Celeste En Nueva Jersey Lo demás Es historia que todos conocen Claro que sí Bueno, hablando de una experiencia personal Ese partido de Chile En particular Creo que de las llaves Eliminatorias Que me tocó ver De la selección Creo que fue donde Estuve más confiado Donde estuve más tranquilo Es que después de ese 7-0 Que hizo Chile Jugar con Colombia Nunca dudé Que Chile iba a ganar No lo vi con Era una semifinal Era importante Pero creo que no tenía Ese nerviosismo Como que No sé si Después de ese 7-0 Como que ya sentía Más o menos a Chile En la final Eso sí Se hizo eterno Esa interrupción Que hubo Alargó bastante el partido Pero Bueno Había un poco De sentimiento De semifinal Pero estaba Muy confiado De que la selección Iba a poder Pasar ese obstáculo Llegar a enfrentar a Argentina Eventualmente Porque en ese momento No se sabía el real Pero Enfrentar a Argentina En lo que sería Un nuevo título Para Chile Ha sido el partido Más largo Que he visto de Chile Estuvo dos horas y medias Parado Chile que resolvió Todo en el primer tiempo Después del segundo Como que No sé Pudo hacer mucho Tampoco Bueno Yo creo que Las horas de espera Implicaron un poco En que haya bajado Un poco el ritmo Del partido Pero Pero fue recordado Sí Ese partido Por eso Por el que Es un partido Que el segundo tiempo Se demoró A empezar Dos horas y media Pero como ahí salen Deben ser Muchos los partidos Claro Deben ser Algo que Que es histórico Pero como ahí salen No era lo mismo Que Que la Semifinal Pasada En la 2015 Porque uno ya estaba confiado Veníamos un 7-7-0 Y Y nada Después La historia ya es conocida Chile le ganó La final nuevamente En penales Con esa atajada De De Claudio Bravo Al Kun Agüero Tapo Bravo Tapo Bravo Y Que Bellos recuerdos De esas Selecciones De la generación Dorada Probablemente Mi atajada Favorita En el mundo Del fútbol Esa tapada De Bravo Yo le he hecho Harta beso ¿Se acuerdan? Sí Sí Contra otros jugadores No era el Kun Agüero Pero De otras carreras Sí Y en cancha Más chica Y en arco Más chica Y en contextos Diferentes En arco De piedra En arco De mochila Polerone Para cerrar La etapa De recuerdos Algo menos importante Tal vez para nosotros Pero fue muy particular En su época Un 22 de junio Del año 2010 Francia Se iba eliminada En primera ronda Del mundial De Sudáfrica 2010 Tras perder Efectivamente Frente a Sudáfrica Por dos goles A uno Cabe destacar Que la selección Francesa Venía de ser Subcampeón Del mundo En Alemania 2006 Y se fue Tempranito Para la casa Con un gran plantel Una gran selección Que tenía Una vasta experiencia Con jugadores Que era su último Mundial Y que lamentablemente Decepcionó Una tristeza Pero se recuerda Un día como hoy Una participación De Francia Que estuvo bien Criticada Porque si te acuerdas Bien en la clasificatoria El último partido El gol Que hizo Enrique Creo que fue Un gol Que acomodó Con la mano Y le pegó Y fue Y todo No me acuerdo El rival Pero todos Alegando Y después Lo mismo de la FIFA Asumieron que era verdad Pero ya ¿Qué le iban a hacer? Era Francia Era el finalista Del mundial De Alemania 2006 Y bueno Se vio después En el mundial 2010 Por qué no debería Haber estado En ese mundial Se fue eliminado En la primera ronda Pero después Ocho años más tarde Campeones Del mundo En Rusia Igual Independiente Que no haya sido La selección francesa Más fuerte Igual bonito Para Sudáfrica Haber derrotado A Francia En su casa Probablemente Sea como La única victoria Bueno Moral Que les quedó Ya que fueron La primera selección Sudáfrica Siendo selección organizadora Que no pasó Segunda ronda Pero al menos Pudieron Darse ese lujito De derrotar A Francia Que tampoco es menor Y para una selección Que no está acostumbrada A grandes cosas Debe ser un bonito Recuerdo Sobre todo En su tierra Curioso Que siempre Pasen esas cosas A los Equipos Anfitrionos De los mundiales Corea Japón Bueno En este caso A Sudáfrica No lo ayudaron Tanto Porque no Pudo llegar A estados de final Oye Pasará El 2002 Pasará Lo que siempre Sucede Con los equipos Que son protagonistas En un mundial Y al mundial siguiente Se van para la casa A temprana A temprana duración Le pasó a España Alemania Le pasó a Francia Le pasó a Alemania Pero esos no son Los protagonistas Son los campeones La que sí se llama ahora La maldición del campeón Es que el campeón Se va en primera ronda En el siguiente mundial Pasó con Pero por ejemplo Lo mismo con Francia No Italia 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 España Y Alemania Y Alemania ahora Eliminado Por México Sí La verdad es que yo creo Que Francia va a romper Ese maleficio Porque ganaron el mundial Con jugadores Como de 21 años Así que yo creo Que van a ganar De muchas formas En este mundial Claro Sí Concuerdo Estos fueron Los recuerdos De un día como hoy Espero que les haya gustado Sugerencias Críticas Si quieren aportar A esta sección No duden en escribirnos En nuestro Instagram Arroba Radar Austrac Estamos abiertos A todas las críticas Si son negativas Los bloqueados No mentira Estamos abiertos A cualquier Comentario Y para seguir Con nuestro Y para seguir Con nuestro programa Nos vamos Directamente A las informaciones Donde nuestro querido Esteban Como es habitual Nos entrega Lo mejor De las noticias Ay 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 Harta noticia Que hablar Y harto Para debatir Porque Hubo fútbol Este fin de semana Por fin Ya habíamos analizado Fútbol Entre la semana Pero Vamos a analizar Un poco Los partidos De Europa Hay hartas Polémicas Sobre todo En el partido Del Madrid Contra Contra La Real Sociedad Pero Metámonos Un poco En un poco Más informativo Porque Ustedes saben Que están Los equipos Chilenos Tratando De buscar La forma De cómo Volver A los entrenamientos Pero Adivinen qué Un equipo De primera vez Confirmó Casos positivos De COVID En el interior De la institución ¿A quién Me refiero? Mientras Algunos Clubes Del fútbol Chileno Se desmeran Por regresar A las prácticas Pese a la gravedad De la situación Sanitaria Que está Atravesando El país En Santiago Bornin Se vieron Afectados Por la pandemia De COVID-19 O sea Lo informaron A través De sus redes Sociales De un comunicado Que Hubo un caso Positivo Del coronavirus Y otro Segundo Pero Por contacto Estrecho Entonces Están esperando La confirmación Del PCR Y Entonces Ese caso Se suma Al Al caso Que hubo En Everton Y lo que estuvimos Hablando Anteriormente De Coquimbo Unido Que han sido Los clubes Que han querido Volver al entrenamiento Y Han tenido Obviamente Que activar Sus protocolos Sanitarios Ante Esto que pasó Que se activaron Hubo casos Confirmados De coronavirus Así que Muchachos Yo creo Que el 29 De julio Sigue siendo Una fecha Bastante Lejana O imposible No queremos Volver a Decir Nuestro punto De vista Sobre la situación Pero ya lo saben No lo vemos viable Que se vuelva Fútbol tan rápido Pero Esto es una prueba Una prueba De que Todavía Es muy temprano Pensar En un retorno Al fútbol Así que quiero Escuchar A ustedes Muchachos Alén Sí Bueno Como dices Ya hemos hablado Muchísimo Este tema Y obviamente Es un tema Inevitable Porque es la Contingencia Del día de hoy Ya hemos dado Largo y tendido Nuestras opiniones Así que si Si han escuchado Capítulos anteriores La deben Conocer Y si no Escuchen Capítulos anteriores Porque prácticamente Todos Hablamos Muy Muy Extenso Sobre este tema Pero bueno Que más que agregar Me sumo Totalmente A la opinión De Esteban Sobre que La fecha Que está Estipulando Para la vuelta Del fútbol Chileno Es imposible A medida Que más planteles Quieran empezar A tener De vuelta Los entrenamientos Van a tener Que hacer Estos exámenes Y es muy Probable Que se den Más caso En otras Plantillas Profesionales Lo que va a llevar A A cuarentena Y a Todo este tipo De problemas Que van a hacer Que se retrase La fecha Sumado A que como hemos Dicho En todos los capítulos Chile nos pasa Por un buen momento No está en una baja Y nos parece Y creo que en este Momento hablo Por los tres Que conformamos Este panel Que se está Acelerando mucho El proceso de vuelta En el fútbol chileno Nos vamos acercando A una fecha Tal como se estipuló El 31 de julio Que se ve Que fue mal planteada Desde el inicio No se hizo un catastro De lo que venía En la situación país Las cifras van en alza Todo va en alza No hay un No hay una normalidad En la sociedad Como para poder Haber definido Esa fecha Yo creo que Fue pensando En que de aquí en adelante En las semanas que venían Se iba a mejorar Un poco La situación Pero no fue así Fue todo lo contrario De hecho siguen Los casos positivos Los fallecimientos De hecho hubo un estudio Hace poco Que salió en televisión De que se estipulan 70.000 muertes En nuestro país En base científica Y estamos en un panorama De que el fútbol Ya no No tiene fecha de regreso En este momento Entonces Yo creo que la vuelta A entrenamiento Se va a tener que detener Porque están saliendo Nuevos casos Cada día saliendo Un caso de un club Distinto Entonces La situación No va para Para mejorar Y para tener Una fecha clara De vuelta Yo creo que igual Puede haber presión De Conmebol Que también dictó Las fechas Para la vuelta De los torneos Subamericanos Clasificatorias Entonces Yo creo que Hay que ver Un catastro Bien del país Antes de poder Estipular una fecha Y eso sirva De elección Para no estar Diciendo datos Al azar Con fechas De estipulación Como la que se hizo El 31 de julio Con acuerdo Con ustedes muchachos Y Sigamos Veamos el ejemplo Que hubo en Brasil Hay otra noticia Cambiando Nos vamos Al Fútbol Brasileño Porque Había vuelto El campeonato Carioca En Río de Janeiro Pero Adivinen Duró dos días Dos días duró El fútbol En Brasil Porque la autoridad De Río de Janeiro Decirió suspender Hasta Quién sabe cuándo El jueves Que recién pasó Fue la prueba de fuego En Brasil Y en Sudamérica Para la vuelta al fútbol El campeonato carioca Se estrenó en medio De la pandemia Con el Flamengo 3 0 A Bangu O como se diga Un equipo De De esa zona Hasta ahí todo bien Y con el mengado Siguiendo protocolos Con estándares internacionales Y europeos En el estadio Malacaná Todo como medida de prevención Ante el coronavirus Se hizo todos los protocolos Que se piden El viernes Fue el turno De Portuguesa Versus Boavista Quienes repartieron Unidades Empatando Y el fútbol Estaba planificado Para el fin de semana Con el estreno De otro grande Que era el Vasco Da Gama Todo esto Cayó Con la aparición De Marcelo Crivella Alcalde de Río De Janeiro Quien determinó La suspensión De cualquier competencia Deportiva De la ciudad Brasileña Hasta el 25 De junio Con este comunicado El campeonato Carioca Quedó suspendido El fútbol en Brasil Y Sudamérica Tendrá que seguir esperando Mientras se miden Los protocolos sanitarios Presentados por las Federaciones Deportivas Y sanitarias Municipales Quisieron Volver al fútbol No pudieron El municipio No se quiso arriesgar Con que hayan Contagios No tenemos La misma realidad De Europa No tenemos La misma realidad Que otros países Somos Sudamérica Las estadísticas En Brasil No son las mejores Son los peores En Sudamérica Y querer El afán De necesitar Volver al fútbol Me encuentro Que es exagerado No es Tan necesario Como dice Pascual El fútbol Es lo más importante Pero de lo menos importante Entonces Me encuentro Que Querer Volver tan rápido Para adecuarse Un poco A lo que está pasando En Europa Miren Nosotros podemos Hacer lo mismo Yo creo que No es la realidad Porque Europa nos lleva Unas 3 4 semanas De ventaja Con respecto Al virus Ellos tienen Mejor salud Tienen mejor Todo Entonces Querer pensar En volver Ya lo hemos dicho Sobre todo En Sudamérica No solamente En Chile Es innecesario Alén Hay países En Sudamérica Que han manejado Cifras menores Y han podido Responder De mejor manera Pero En particular Chile Y Brasil No Así que Estos dos países Quieran volver Me parece un poco Descabillado Bueno Una mala decisión Fue que volviera El fútbol carioca Una buena decisión Fue cancelarlo Y Esperemos que en Chile No se retome Hasta que De verdad La situación Uno la ve Y diga Está bien Es momento De empezar A retornar A una Pseudonormalidad Esto se puede realizar Con cuidado Pero Pero en lo próximo No se ve cercano A semana Igual En Chile Acá La federación De nuestro fútbol Bajo qué mandato Se quiere volver Si no tenemos Ni presidente Ni directiva También es un tema Bien importante A considerar Para la vuelta Del fútbol Porque si no Hay alguien Que va O sea Está en la mesa técnica De retorno Esa organización Que hay Para que vuelva Al fútbol Plan retorno Como se llama Pero eso es lo que va A dirigir al fútbol En la inmediatez O si volviera Entonces yo me imagino Que habrá Alguna organización O estas fechas Se hicieron con Algunos estudios Pero si no hay Una persona Que es la que Va dirigiendo La NFP Cómo se pretende Volver al fútbol Si no hay Un profesor Cómo van a volver Las clases A eso Me refiero Habría que resolver Primero ese tema Antes de Volver obviamente Al fútbol Pensar Porque Qué quiere hacer La dirigencia Qué quiere hacer Al presidente Quiere volver No quiere volver Hay que esperar Primero La La Cómo se llama Las elecciones Para Para recién Empezar A pensar En Volver al fútbol Por más que haya Así como Un interinato En la presidencia Pero Ya Cambiando de tema Muchachos Ya Ya vimos La cuota Del coronavirus Como todos Los capítulos Vamos Un poco Al fútbol Femenino Porque El año pasado Fue el mundial De Francia Cierto Que lo ganó Estados Unidos Vaya sorpresa Porque Hay Candidaturas Para El mundial Femenino Pero Eran tres Se bajó Japón Así que Queda una Oceánica Y una Sudamericana Porque Japón Se retiró Del mundial Femenino 2023 Y anunció La federación Del país Hoy Lunes 22 Se me había Olvidado la fecha Porque Ellos Se encuentran Preparando Los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 2021 En este caso Así que Van a tener Un poco Menos de Plazo Para prepararse Entonces Se hicieron Bajarse De las De las Elecciones Y Bueno Esto Le abre Las puertas A que El mundial Femenino Se pueda realizar Acá en Sudamérica Porque Colombia Es una Candidata Junto a Australia Y Nueva Zelanda Que ellos Todos están Juntos Que quieren Organizar El mundial Femenino Así que La FIFA Va a tener Que elegir Entre estos Dos Países El 25 De junio En Zurich Como Ustedes saben Que ahí está La sede De la FIFA Así que A esperar Que les pareciera Que se jugase El campeonato Mundial De fútbol Femenino Acá En el continente Sería Mejor Para Chile Como ven Esta opción Que hay De Querer Jugar Más Cerquita Del País Hay una Gran Diferencia Entre los Candidatos Mira Porque estaba Revisándonos Para ponerme al día Igual Un poco de Información Siempre se hace Un informe Desde algún Enviado Que manda A la FIFA Así a revisar Cómo están Los estadios Cómo está Del país Para organizar Entonces Hacen su informe Con algunas Coimitas Tal vez Les pasaron algo ahí Pero quién sabe Si ha pasado Pasó en Corea y Japón Ya pero A lo que consiste Se hizo una nota Su buena calificación Por cada sede Que presenta Su proyecto Y la candidatura De Australia Con Nueva Zelanda Obtuvo un puntaje De un 4,1 De nota En cambio La sudamericana Alcanzó un 2,8 Ya se ve Un desnivel En 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 nota Que puede ser Considerado A favor de la Candidatura De Oceanía A mí particularmente Me gustaría Que se hiciera En Sudamérica Siempre es lindo Cuando se hace Un mundial en Sudamérica Como en Brasil El 2014 En el masculino El mundial Que hizo Chile Sub-20 De la De la copa Femenina también Y Pero Siendo un poquito más Por así decirlo Sin favoritismo Australia Nueva Zelanda Por el panorama Que tiene Igual con coronavirus Y eso va a ser importante A la hora de De analizar Van como con un pie adelante Hay que ver igual La infraestructura Ver como Como organiza Colombia El tema de la copa América 2000 Bueno 2021 en este caso Ahora Hay que ver Cómo Está el país Para afrentar Ese desafío Porque hay que tener Harto estadio Harto hoteles Yo creo que Colombia puede estar Preparado para eso Pero Con una potencia Económica Sobre todo En Australia Y Nueva Zelanda Yo creo que El mundial se va Para tierras oceánicas Salen Bueno Bueno la verdad El tema del coronavirus Ahí yo creo que Igual va a pasar Harto tiempo En 2023 Yo creo que Puede afectar Más a las clasificatorias Que a la realización Por lo tanto No creo que sea Un factor a considerar A la hora de elegir Sede Lo que sí Y como un dato Más que nada Cualquiera de las dos sedes Que se elijan Ya sea Nueva Zelanda Y Australia O Colombia Va a ser la primera vez Que se juegue Un mundial femenino Absoluto En esas zonas Ya que los mundiales Hasta hoy Solo han sido jugados En Europa Asia Y Norteamérica Por lo tanto Si se elige Colombia Sería la primera vez Que un mundial femenino Se juega en Sudamérica Y si se elige Nueva Zelanda Y Australia Sería la primera vez Que un mundial femenino Se juega en Oceania Ahí está la batalla Entonces Entre Esos dos países Bueno Tres países Entre esas dos elecciones Y La semana No ¿Cuándo fue? El lunes Estuvimos hablando De si te lo pide Ronaldo ¿Se acuerdan o no? Así se llamó El capítulo pasado Y Y si te lo pide Ronaldo Otra vez Porque dicen que Fabián Orellana Ya tiene todo listo Para irse al Valladolid ¿Qué les parece? Esa noticia El marca Obviamente Igual Un poco vende humo Ese diario Español Pero dice que Fabián Orellana Ya dejaría el Eibar Para Volverse Jugador del Real Valladolid La próxima temporada 2020-2021 Así que El histórico Como se le conoce Al podito Orellana Ya le dio el sí Seguro que ya le dio el sí Al brasileño Ronaldo Que es el propietario Del Valladolid Así que Vamos a ver Qué pasa aquí Si es que se junta Con Alexis Imagínense Esa dupla Así es Muchachos ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de cómo Se está formando El Valladolid Para la siguiente temporada? ¿Qué les parece? ¿Les llama la atención? ¿No todavía creen Que es muy pronto Para estar pensando En pelear arriba? La verdad es que Bueno Este es un fichaje Más realista Que el de Alexis Sánchez Y en lo personal Me parece Un destino interesante Para Fabián Orellana Que ha tenido una carrera Muy buena En el fútbol español Un jugador por experiencia Y creo que cualquier proyecto Que esté surgiendo Le sirve a este tipo de jugador Le sirve a alguien Que conozca la liga Que es la figura Actualmente En el Eibar Y que yo creo Que es una carta segura Para llevar un rendimiento Estable A Valladolid Así que Me parece un fichaje lógico Se sabe que Fabián Orellana No va a seguir en su club Por lo tanto Un ofrecimiento De Ronaldo Yo no lo vería Con malo ojo Y yo creo que Es un paso Probablemente el último paso En su carrera europea Quizás después vuelve a Chile Quizás se vaya a jugar A otro lado ¿Quién sabe? Pero como último paso Un proyecto Que se siente ambicioso De la mano de Ronaldo Yo creo que Es interesante Para él jugar ahí Y yo creo que Se podría concretar Esta opción Un Fabián Orellana Que ya sabía Hacer su Su carrera En Europa Porque Estuvo en el Jerez En el Granada Después estuvo en el Celta de Vigo En el Valencia Y ahora en el Eibar Y ahora en el Valladolid Yo creo que Ha sido una buena carrera Para él Sobre todo Bastante infravalorado Sí Puede ser un jugador Infravalorado Ese que solamente Bueno, se le reconoce Por el gol que le hizo Argentina Porque se llama El histórico Pero Eso Ojalá que Sea una excelente llegada Sea un aporte Para el club Yo creo que lo va a ser Porque Fabián Orellana Ha rendido En los equipos Que ha estado En el Eibar Ha tenido 25 partidos De titular 6 asistencias 6 asistencias Y 7 goles Así que Son buenos números Son buenos números Aparte que tiene 34 años Tampoco Con 34 años Al primer nivel En España Y todavía Lo que le incluye Es de primera división O sea Eso habla muy bien De él Claro Un destino interesante Igual Ronaldo Necaxa Como se le va a conocer Ahora Ha tenido oferta A varios chilenos Pero Yo creo que Cualquier destino Más lindo que México En este momento Y quedarse en España En una zona Que conoce bien Me parece Una buena Buena opción Para Fabián Orellana Un histórico De la Selección nacional No solamente Por el gol a Argentina Que todos reconocen Sino por esa campaña Camino a Sudáfrica Ese último partido Contra Colombia Que se mató corriendo De un jugador Que yo siempre Lo pondría en la Selección Siempre El nivel que esté Siempre rindo No nos movemos De España Porque se viene El análisis Futbolístico De Rabar Al aire Que todavía no tiene nombre No tiene nombre de sección Pero Muchachos Vieron el partido Del Real Madrid Contra la Real Sociedad No pude verlo En vivo Pero Si busqué Video Análisis Y estoy al tanto De lo que pasó En ese encuentro Lleno de polémicas Hasta una jugada De Vinicius Junior Al estilo de ¿Quién mejor que Junior Fernández? Que se pasó A toda la defensa Y le pegó Al córner Bueno Harta polémica Un gol Que le anularon A la Real Sociedad Y otro gol Que Yo no lo encuentro Tan polémica Pero quiero Que lo discutamos Porque Hay un gol Que le pega en el hombro A Benzema Que lo bajó Bajó la pelota Con el hombro Y le pegó Un golazo Pero Está la polémica De que si fue Con la mano Porque ¿Qué se le considera mano? Porque hay Otros Hay otros Jugadores Que han metido Goles Con Con el antebrazo Como lo hizo Piqué En ese partido Contra el Chelsea Así que Los madridistas Se sacan Esa queja Que le están haciendo Los del Barcelona Sobre todo Que dicen Que ¿Cómo Estás hablando tú Desde que Le pegué con la mano Si tú lo robaste Del tremendo partido Del Chelsea? Pero Hartas polémicas Así que muchachos ¿Qué opinan De esto Que Repercute Al Al fútbol español Y que deja Al Real Madrid Como líder Detrás del empate Del Barcelona? La verdad También creo que Hay otro jugador polémico El penal Que se le cobra Al Real Madrid De Vinicius Yo creo que No fue penal No Fue un piscina Yo creo que Vinicius Se mandó La mejor jugada El partido Ahí nomás Lo único que hizo Pero Bueno No sé Cuestionable partido Es que hubo Muchas polémicas Y cuando un partido Está envuelto Muchas polémicas Siempre hay que Hacer la sensación De que hubo Ahí como una Una manito negra No sé Es que El gol que la luna Al Al Real Ya es raro Porque Igual No sé Al menos A mí no me ha tocado Ver mucho Que se anule Un gol Por posición adelantada Pero de un jugador Que no intervenga En la jugada Sino por obstaculizar La vista de Courtois Y igual Estaba lejos Que sea Se puede discutir Si lo tapó O no Pero No sé Para mí No se vio haber cobrado Esa en particular El penal Para mí Tampoco fue Fue válido Fue un penal mal cobrado Y La jugada de Benzema A ver Yo creo que eso es Muy discutible Como que se estira harto Igual para poner el hombro Pero No sé Da para analizarla mucho Yo creo que es Mucha interpretación Y en ese caso Lo dejaría todo el criterio Del árbitro nomás No creo que se pueda dar Un veredicto total Pero después de un árbitro Que se equivocó tanto En el partido Igual quedan como sus dudas Se sabe que Para Barcelona y Real Madrid Los árbitros Son un poquito más Considerados Se puede decir Son dos árbitros Bien Especiales Merengues Siempre se trata De discutir Que se le ayuda a uno Mientras no se le ayuda a él Y al otro partido Se le ayuda a él Y al otro no Yo sé como que van Ahí van Intercambiando Me ayudan a mí Yo te ayudo a ti Me ayudan a mí Te ayudan a ti Y van con Diario marca Con Mundo Deportivo Tirándose De un lado a otro Fin de semana Para allá Fin de semana Claro Entonces ¿Qué puedo hacer Si yo soy Señor del Granada Y veo que ayudan Siempre a los dos grandes? Total Tengo un diario chiquetito El diario de Granada Nadie lo lee Pero marca Deportivo Marca Deportivo No, ya Al final Siempre ayudan a los dos Y la liga Creo que están Todos acostumbrados De la liga De la liga De todo el sur De la liga Siempre De la liga De Granada ¿Y el bar ¿Y el bar Pa' qué? No, ya hablamos Del bar En el capítulo pasado Con ese robo Al Al Me olvidé El robo Y te hablo a ti Pero más Y te hablo a ti Ah, el robo Al Sheffield United Sheffield Confirmo mi decisión Voy con tiro Con tiro de esquina Esquina Buen momento El fútbol chileno Buen momento El fútbol chileno Muchachos 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 Antes de abandonar El tema Del fútbol español Destacar Que está El punto Que pudo haber sacado La Real Sociedad Frente al Real Madrid Era muy importante Para ellos De cara a la pelea Por puestos de Europa Son los cinco puntos Del Atlético de Madrid Actualmente A uno Del Villarreal Pero todo eso Con la derrota Si hubieran sumado Un empate Si hubieran sumado Un triunfo Incluso Tendrían un panorama Mucho más favorable Y sobre todo Sacándole puntos A un rival Que es muy fuerte Así que Eso Más que nada Y bueno El Real Madrid Que ahora depende De sí mismo Para poder salir Campeón de la liga Chicos Un dedito chico Para si quieren ver Aparte Después de este capítulo Hay un video Muy emocionante Que se hizo En el Wanda Metropolitano Estadio del Atlético de Madrid Donde el club Con un músico Muy conocido Un violinista No recuerdo el nombre ahora Pero le hizo un homenaje A todos los socios Que fallecieron Por coronavirus Que eran socios De Atlético de Madrid Se le hizo un lindo homenaje Un lindo video Para que lo vean Bien emocionante Antes del partido De la fecha pasada Pude verlo Estuvo muy lindo Fue Hermoso Así que lindo recuerdo Un lindo homenaje Que le hicieron A A esas personas Que A la gente De la Atlético Fallecieron Por causa De COVID-19 Después de esta Noticia De pasar Por España Analizar un poco Lo que fue el fútbol Nos vamos A la Segunda división Inglesa Porque ¿Qué pasó ahora Bielsa? Siempre pasa algo Siempre pasa algo Bielsa Sufrió una Dura derrota En su regreso Imagínate Estuvo Tenía que ganar Y quedaba puntero Tenía que ganar Y quedaba puntero Sufrió una decepción En su regreso El Leeds United En el regreso De la competición De la segunda división Inglesa Ya que el equipo Entrenado por Marcelo Bielsa Perdió como visitante Ante el Cardiff Por dos goles A cero Así que La Championship Se reanudó Este fin de semana De la parón Obviamente Del coronavirus Y el Leeds United Espera lograr Esta temporada El ascenso directo A la Premier League Después de perder El año pasado Los precios De promoción En la categoría Así que Muchachos ¿Qué opinan De qué va a pasar Con Bielsa? ¿Qué pasa con esa mentalidad? ¿Por qué siempre Arruga En la última distancia? Puede hacer todo El campeonato bien Y llega a las fases Finales Quedan ocho fechas Aunque Sigue segundo Con la misma cantidad De puntos Del primero Pero tenía la opción De depender De ese mismo Quedando como puntero Exclusivo No lo logró Muchachos Lo escucho En Championship Si no me equivoco Hacienden los dos primeros Y luego van los puntos De liguilla O Hacienden solo el primero Hacienden en dos Y la liguilla De cuatro Si no me equivoco Si Bueno De todas maneras No es un mal resultado Aún puede jugar A no ser campeón De Championship Pero a tenerse Segundo lugar Aparte que queda en fecha Y puede retomar El primer puesto Yo creo que Bielsa Tiene la total confianza De la ciudad Que sean Leeds Lo aman Lo aman Bueno casi Casi igual que en todos Los equipos que ha dirigido Así que Bueno Hay que ver Cómo Cómo se adaptan Al nuevo ritmo Después del parón Si van recuperando Juegos Mediante las fechas Que vayan pasando Pero yo creo que Este año A pesar de esta derrota Y de este Amargo momento Tras la vuelta Del fútbol En la segunda división inglesa Yo creo que este es el año Donde Bielsa Va a poder llevar al Leeds De una vez por todas A la Premier League La división más Prestigiosa del planeta Actualmente Ay Marcelito Ay Marcelito Tanto que te queremos Acá en Chile La amamos Me considero un viudo De Bielsa Aunque no lo escogí Como el entrenador Más importante De la selección Pero para mí Es uno de los más importantes Pero tiene estas cosas Cuando le toca Las fases finales De que Pero no hay que echarle Toda la culpa a Bielsa A veces los jugadores Son los que No están al nivel De enfrentar esas circunstancias Pasó con Argentina En el 2002 Que tenía un gran equipo Y ya lo hablamos Capítulos pasados Pero yo creo que Esta temporada Bien Fue un tropiezo Ir a jugar a Gales Igual es cansador Fue a la cancha Del Cardiff Pero tal vez Le quedan varias fechas Todavía Ojalá no le juegue Una mala pasada Y que no se Junte con un gatito negro No pase por Dejo una escalera Porque Bielsa Tiene un poquito Los imanes Hacia Lolleta Me quedé dormido Muchachos Estuve viendo El resumen Del partido Entre Leverton Y Liverpool De ayer Oye pero Eso es lo bueno De la Premier Que trajo el pack Completo Goleadas Partidos Para pegarte La siesta Lo trajo todo Sin público Y sin goles El Liverpool empató De su visita Ante Leverton Que si ganaba Y el City perdía Podían cantar Gritar campeón Pero Creo que No sé cuánto Irá el partido Del City Iba ganando Como 4-5-0 Así que No no Era si ganaba Si el Arsenal Le ganaba al City Y eso ya no había pasado En ese partido No podía ser campeón El Liverpool Pero de todas maneras Ganó el City Y el Liverpool No ganó Así que no se dio La condición Para salir campeón No se dio Nada De alguna manera No pudo arrancar Con el pie derecho Entonces En su organización De la Premier League En el Woodison Park Un estadio Que es bastante complejo Dado que Bueno Son rivales Son Bueno No es tan rivalidad Son Es un derby Nomás Así que Eso fue el partido No hay mucho Que 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 contar Everton No hay mucho Cambio para ellos Hablar un poco ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No ganen ningún partido Y así Pero ahora Llegó enchufado Llegó enchufado El City Cuidado Dale Dale Continúa El Everton Con el Liverpool Que uno de los clásicos Como más amigos Que hay en el mundo No hay tanto esa realidad De hecho Como que Los hinchas están juntos Porque Porque se da el Liverpool Que en muchas familias Como que Existe esa militancia De que Un hermano es del Liverpool El otro es del Everton Entonces como que Algo muy cercano Como que no se ven como rivales Y se dice Se le llama No sé si Se siente como el clásico hermano Como que No hay esa rivalidad De Como odiar A Como se dan otros clásicos de Inglaterra Como por ejemplo Newcastle Con el Sunderland El Liverpool Con el Manchester United Del Arsenal Con el Tottenham Que hay una rivalidad Muy acérrima En el caso de estos vecinos De ciudad Y vecinos de estadio Que están realmente muy cerca Hay más una Una amistad Llevada a una Es como una rivalidad Pero no es como una Enemistad No hay como un Ah Ah Es la mejor definición que pueda Eh Dos datos para este partido Que Si Está aburrido en el trámite No hubieron mucha llegada El primer dato Había algo especial Entre Richarlison Y Virgin Van Dijk Ahí está El El Wherever Del English No me sale a piano hoy día Pero Ese rival Ese duelo Fue bien picante De hecho Richarlison jugó todo el partido Y salió al minuto Y salió al minuto 92 Si no me equivoco Por Moise King Pero había Un capítulo especial ahí Porque Richarlison Antes del partido En una entrevista Dijo Que Van Dijk No era uno de los centrales Más importantes del mundo Para él Y que estaba un poquito Sobrevalorado No sé si hablaba De Van Dijk O de David Luiz Pero habló de Van Dijk Y dijo que era un poquito Sobrevalorado El otro dato Bueno, no va a comparar A Van Dijk Con Con David Luiz No, lo decía Por lo sobrevalorado Ah, bueno Francisco Desconéctate por favor El segundo dato La desvalorización De Moise King Un delantero Que salió desde la Juventus Que ustedes lo veían Temporadas pasadas Jugaba harto Era bien considerado En Juventus Se fue en busca De nuevos horizontes Se fue al cuadro De los Toffees A Everton Lo compraron Por una alta suma Y ahora Solamente jugó Escuche bien Diez segundos Sacó la pelota Pickford En el partido Terminó el partido Cabeció Terminó el partido No jugó nada más Un cabezazo Nada más Diez segundos Yo encuentro que igual Esos cambios No sé si son un poquito Matador Para los jugadores Pero yo encuentro Que son un poco innecesarios Yo creo que Fue una mala decisión De 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 Moise King De irse de la Juventus Se le estaban dos minutos Estaba considerado ya Era un gran plantel Pero Pero bueno ¿Qué le iba a ser El pobre jugador Si Sarri prefería Higuaín con 32 años? No se puede adaptar El fútbol inglés Pero es muy joven Y yo creo que Una vuelta a Italia No le haría nada mal Pero yo creo que En Everton Ya se ha gastado Todas sus fichas A ver si Carlito Carlito Ancelotti Le saca algo de ritmo Quizá en la otra temporada Pero por ahora Ha tenido mucho de eso De jugar pocos minutos Incluso un partido En esta temporada Lo pusieron Y lo sacaron O sea Lo ponen en cambios De 10 segundos Lo meten en el segundo tiempo Y lo sacan en el segundo tiempo Aunque ese fue El técnico anterior Sí No fue Carlito Ancelotti Así que ha sido Un jugador bastante maltratado En Everton Que tampoco ha estado A la altura Y yo creo que Es una mala decisión Salir de la Juventus Pero bueno Como dije Si prefieren Higuaín con 32 años En vez de un jugador De proyección ¿Qué se le va a hacer? Suele pasar, ¿eh? ¿Que se le prefiere Higuaín? Sí Suele pasar Sí Suele pasar Se lleva a todos lados Chicos Para ir terminando Esta sección De análisis De noticias Y de los partidos Que nos trajo Este fin de semana Al fútbol europeo Vamos a terminar Hablando De la serie A Sobre todo El partido Entre el Inter Y el Sampdoria No sé si lo vieron ¿No? Minutos finales No Minutos finales Justo con otro Alexis Porque obviamente Otra vez Otra vez Antonio Conte ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué prefieres Al Autoro Martínez? Porque es mejor Pero respondió Respondió Pero hizo gol Hizo gol En el partido anterior Ahí te lo puedo criticar Un poco más Porque no hizo nada Pero bueno Otra vez Alexis Entrando desde la banca En los minutos finales Y en un partido Que empezó Bastante El Inter Apretando bastante Dejando entre las cuerdas Al Sampdoria Sampdoria de Ranieri El técnico que sacó El campeón al Leicester Y bueno Ganaron 2 a 1 No pasó mucho Durante el partido Después de esos Dos goles Alexis Sánchez Entró al minuto 83 Por el Autoro Martínez Y bueno Más que nada eso Otro partido Bastante aburrido Pero por lo menos Jugó Alexis Sánchez Alexis Compto Valladolid Compto Valladolid Ah listo Ya fue No 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 me lo maten No me lo maten Antes de tiempo Pero imagínate El Valladolid Puede ser el nuevo PSG Valladolid Campeón de la liga En la historia del Leicester Alexis figura Imagínate eso Imagínate eso Sí Partido Real Madrid Valladolid 5 penales para el Real En 10 minutos En una final Contra el Barcelona No porque está Está Ronaldo Y Ronaldo tiene su peso Ronaldo tiene su peso Si te lo pide Ronaldo Puede que Sí Puede que La ayudita sea Para Bueno Cualquiera Pero ya está claro Que Alexis No va a ser titular En el Inter Si fuera él Yo no me quedaría Otra temporada Sobre todo Si se queda el Autaro Se queda el Autaro O sea No va a jugar Y en Manchester Parece que no va a jugar Entonces yo ya Iría pensando En otro horizonte Nomás Alexis Y buscarse un proyecto Realista A su altura Y bajarse el sueldo También Porque son pocos Los equipos Que pueden pagar Hoy día Alexis Y este paso Va a terminar jugando En la Liga China Si quiere seguir Con el mismo sueldo ¿Cuál es la fan Por el dinero? ¿Cuál es la fan? Lo veo en la Liga Española Sí, yo también Pero no No en ese que ustedes quieren No, no, no Puede ser así Como un tipo Valencia Sevilla Sí Exactamente No, yo lo veo Necaxa Triunfando ¿Sabes qué? Yo lo veo Yo lo veo en River En unos dos años Yo creo que todavía Todavía no Le faltan unos dos años En Europa Para mí En unos dos años Sevilla podría ser Pero Me gustaría ver La verdad Que Muñeco Gallardo Está amarrado Y hace rendir al equipo No sería malo Verlo de vuelta Ahora el problema Es que River No tiene forma O sea Alexis tendría que ser Un acto de amor Enorme Para bajarse el sueldo A lo que puede pagar River hoy en día Porque Tiene un sueldazo Así que yo creo Que va a haber Un paso más escalonado Un equipo europeo Ya de clase B Y posteriormente Llegar a Sudamérica Y bueno El fútbol Da muchas vueltas Quizás En qué equipo Termine jugando Nunca se sabe Nunca se sabe Ojalá Sí que sea una liga Interesante Independiente del equipo Una liga importante Y que no vaya A tan temprana edad A la MLS A la liga china A la liga mexicana A Turquía O por qué no ser Un próximo Aritz a Duris Que explotó tarde También Puede que tenga Un recanto Con el fútbol De repente Pero puede que explote De nuevo Quién sabe Puede aparecer Un entrenador Que lo quiera utilizar Que le enseñe Algo más Que lo que Hace en cancha Tal vez puede ser Algo más psicológico Como lo que se ha visto Tener tal vez Otro rol en el equipo Caputo decía Que lo quería utilizar No Pero No Pero si ya tiene Otro rol en el equipo En la banca No Ya lo está No Ya está Haciendo Yo creo que Hay algo Con el Arsenal Igual Sí Yo creo Uno que espera Cada fin de semana A ver a Alexis Titular Esteban Igual criticó a Alexis Y esto Un tramo Morado Yo dije Lo critico Pero es mi hilo Yo dije que Alexis Era el mejor jugador De la selección Lo dije Y después Su lugar en la banca Como es Pero si A ver ¿Dónde juega Alexis ahora? En la banca En la banca Pues ya La realidad No te sigues No te sigues Por mí Ojalá que Alexis Fuera titular En el Barcelona Madrid Que gane todas las Champions Pero no Yo creo que Alexis Se debería haber quedado En el Arsenal Pero Tuvo un poco De problemitas Con el señor Dinero Y dijo No, yo quiero ganar Un poquito más Un poquito Igual Alexis Estaba peleado Con todo el plantel Del Arsenal Entonces era un poco Inviable En el caso Que se hubiera quedado Igual habría sido Una buena decisión Pero ahora que ya No se quedó Y ya pasó lo que pasó Y ya es un jugador De rotación en el Inter Un jugador que juega En la banca Lamentablemente Creo que debería Buscarse un destino Donde él pueda Desarrollar su fútbol Y ser titular Y ese es el Valladolid No, ya, espera Yo creo que En un equipo así Como más grande Yo creo que hasta Lo veo en un Atlético Atlético Soñado para mí Pero más allá No, no Ojo Quiero hacer un paréntesis Hablamos de Arsenal Hablamos de traspasos Hablamos de un jugador chileno Hay otro jugador Que hoy día Salió una noticia Por ahí Que podría haber Un traspaso Al club de Londres Los esteas Y maneja Sí, sí, sí Porque Bueno, ustedes saben Que los partidos De De Premier Arsenal Ha tenido Un montón De tragedias No ha podido ganar Deberían Hingienizados Por alguien que odia Al Arsenal Sí Me dio bien Con mi brujo Porque Una terrible lesión Sufrió Leno En el partido pasado Y dicen Que va a estar Entre 9 A 12 meses Sin jugar Y ponen Los ganas Ponen los ojos En A Bune En Ken Claudio Bravo Quien es Suplente 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 Del City Que Incluso tenían Una duda Si es que iba a volver A entrenar O no Así que El diario británico Daily Express Asegura que El ex equipo De Alexis Sánchez Piensa En un arquero chileno Para potenciarse De cara a la próxima temporada Como dije Sobre todo Porque Leno Se lesionó Y arriesga Una ausencia De varios meses Así que Arteta Conoce A Claudio Bravo Ustedes saben Que Arteta Fue Ayudante técnico De Pep Guardiola En el Manchester City Así que No sé Qué les parece Les gustaría ver Al capitán De la selección chilena Al histórico Al mejor Artigo Del fútbol Chileno En el Arsenal Yo lo veo A mí me gustaría verlo En el Arsenal Tendría cabida Yo creo La verdad es que Bueno La lesión de Leno Aún no está clara Hay algunas fuentes Que hablan de 9 a 12 meses Otras que hablan de 6 meses La cosa es que sería Un tiempo considerable Actualmente Arsenal tiene Dos arqueros suplentes Que son Emiliano Martínez Y Matt Macei Los dos ya Como de 26 27 años Ninguno Un arquero De primer nivel Claramente Han tenido rendimientos Decentes Pero no Es como para ser Titular una temporada Ver Leno A mi criterio Estaba siendo El mejor de los Gunners este año Y perderlo Es algo muy Muy complicado Entonces yo creo que Cuando vuelva a ver Leno Él va a ser titular Eso está claro O sea que traer Un jugador de renombre En esa posición Solo va a traer problemas En el vestuario Ya que Leno Se ha ganado el cariño De los hinchas Ha rendido De gran manera Entonces traer Alguien como joven Alguien que se venga A quedar Me parece Que no sería Una buena decisión Yo esperaría Leno Y para eso No veo con malos ojos Traer a A Claudio Bravo Que es un jugador Que conoce a Arteta Un jugador probado Que si bien No tuvo su mejor rendimiento En la Premier League Yo creo que Por el tiempo Entre que vuelve Leno Podría hacerlo bien Creo que sería Un bonito paso En su carrera Con un proyecto nuevo Que por ahora No está saliendo muy bien Pero veamos Como cambia el próximo año Así que yo por ahora Por un cambio de eso De transición Mientras se recupera Leno Lo veo con buenos ojos Creo que es su última oportunidad De un club grande En Inglaterra Al menos Sí Yo pienso igual que tú Sería buena experiencia Así como para tomar Como para cubrir Cierto El arco del Arsenal Por mientras se recupera Leno Y después Si es que Bueno se recupera Yo creo que Si es que sigue en el club Yo creo que Bravo Va a tener Cabida en la FA Y la Carabao Donde lo ha hecho muy bien En el Manchester City Claro Ganando prácticamente todo Sí Penales Y Carabao Sí Así que Me gustaría ver a Bravo Teniendo una última oportunidad En Inglaterra Después se puede ir Al Valladolid Sí Y con el Fabián Orellana Y Alexis Sánchez Sí Hay destino Igual se hablaba De Bravo Como supuesto Reemplazo también De Muslera En Galatasaray De hecho hubo un ofrecimiento Y ahora con la lesión De Muslera Que también tuvo Una lesión bien importante Si hay un nuevo ofrecimiento De Galatasaray A la Liga Turca Igual Tema de lesiones Con los arqueros Y que llega un reemplazo Le puede pasar lo mismo A Bert Leno Lo que le pasó A Joe Hart En su tiempo Que por perderse Algunos partidos Perdió el interés De los técnicos Igual Y terminó jugando Ahora aquí En Tej Independiente Pero yo creo Que la ida De Bravo Al Arsenal Puede ser Una buena noticia Para el Pórtico Nacional Que es muy importante De cara a una Copa América El próximo año Igual veo complicado Que Bravo Está Dale Quita El puesto A Leno Pero Yo creo Que sería Un buen movimiento Para eso Para ser un portero De transición Quizás cuando vuelva Leno Después de tantos meses Con jugar Rotar un poco Después dejarle el espacio A Leno Y Bravo Quedar de segundo Arquero Pero yo creo Que Bravo A tener una chance De ser titular Nuevamente En un equipo Que en el papel Debería pelear Por puestos de Champions League El próximo año Es lo que Se dice Que busca El nuevo proyecto Sería muy Muy bueno Para su carrera Esas fueron Las noticias El análisis Del deporte Nacional E internacional Así que Francisco ¿Cuál es la Siguiente sección Que se viene En este Séptimo capítulo De Radar al aire? Así como dices Querido Esteban Ya fue el debate Ya fue la polémica Todo lo que nos trajo Esta nueva jornada Y ahora nos vamos A la lectura A los recuerdos Con la voz de relator De nuestro querido amigo Alen Que nos trae una nueva historia Particular Claro que sí Esta vez Les voy a hacer una pregunta Chicos Díganme Elementos característicos Del fútbol Para ustedes Los chuteadores Los chuteadores Ya Francisco A ver Dime otro Canillera Canillera La pelota Otro más Plata Las tarjetas Bingo Así es Esteban Porque Hoy vamos a hablar De la historia De cuándo hay tarjeta En el fútbol De cuándo está la tarjeta María De cuándo está la tarjeta Roja Porque no siempre estuvieron No siempre estuvieron En serio Antes No existía ese elemento Y hubo Una persona Muy relevante Te echaban así El problema Bueno Ya voy a contextualizar eso Para que vamos a adelantar la historia Ya 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 Vamos vamos Me gustó esta historia Dale Hay un personaje Muy importante En el mundo del fútbol No de los más reconocidos Pero sí que revolucionó El mundo del arbitraje Estamos hablando De Kenneth Aston Arbitro inglés Quien de hecho Fue quien dirigió La batalla de Santiago El partido entre Chile E Italia En el mundial de 62 Quien Bueno Ahí ya tuvo Algunas Unas Ideas previas Pero ya El punto de quiebre Sobre el nacimiento De las tarjetas Fue en El mundial de Inglaterra 66 ¿De qué forma? Se dio un partido Entre Argentina e Inglaterra No el de Maradona Eso sí Eso fue Años más tarde En México Donde se enfrentaban Estas selecciones La sudamericana Y la europea Donde hubo Varios enfrentamientos Y el árbitro Expulsó Jugadores En ese partido Lo amonestó El problema Es que El árbitro Y las dos selecciones Hablaban idiomas Diferentes Entonces Los jugadores No entendieron O hicieron Como que no entendían Para no abandonar La cancha Lo que resultó Dificultoso Al momento De desarrollar el juego En ese momento Kenneth Aston Era Presidente Del comité De árbitros De la FIFA Por lo tanto Dijo Esto no puede Seguir así O sea Siempre En partidos Internacionales Van a haber Árbitros De nacionalidades Diferentes Con selecciones Que hablan Idiomas Diferentes Y no se van A poder Comprender Entre sí Mediante El diálogo Necesitamos Una forma De que De poder Transmitir De manera Global Las expulsiones Y las Amonestaciones Entonces Empezó A dar Una idea En un momento De un semáforo Le dijo Esta es Esto es lo que necesito Los semáforos Tienen tres colores Y ocupó Solo dos de ellos El amarillo Como lo mismo Que hace el semáforo De advertencia Y el rojo El semáforo No puedes pasar Y en el caso Del fútbol Es expulsión Así fue como Kenneth Aston Basándose en los semáforos Implementó la tarjeta Roja Y amarilla La primera Tarjeta Que se vería Sería En México 70 En el partido Entre el Tri La selección mexicana Y la Unión Soviética Donde Cagli Asitiani Algo así Se pronuncia Su nombre Fue el primer jugador En recibir una tarjeta Amarilla ¿Y quién sería El primero En recibir una roja? Nada más Ni nada menos Que el gran Carlos Caselli En el mundial De Alemania 74 Donde Acá Disculpenme Tengo un relato Donde Tras recibir Un brusco Quite el balón El chileno Carlos Caselli Respondió Con una fuerte Entrada Donde recibió De inmediato La tarjeta roja Y también pasó A la historia Del fútbol No solo por sus goles Sino que cuando se busque Ese dato específico Quién fue el primer jugador Expulsado Podrás encontrar Que Carlos Caselli Es ese jugador Esa fue la historia De hoy chicos Un poco más corta Que las anteriores Pero creo que tiene Bastante Bastante historia Sobre el fútbol Linda historia Linda historia Sobre todo Inicios De algo tan común Como es la tarjeta Amarilla Tarjeta roja Lo asocio siempre A la historia ¿Se acuerdan Que en un capítulo Dije que era Leonel Sánchez Andaba cerca Que era chileno Eso nunca pasó Eso no salió Me caí solo Harto confuso Como era antes O sea Era como Ya te vas Pero Nadie sabía Que vas A un asiático A alguien que habla chino Y a alguien que habla ruso Y le decías Fuera No sé Era bastante complicado Bastante complicado Oye Sobre todo En ese partido Que se hablaba Eso fue en el Mundial de 66 Argentina con Inglaterra Sí Un partido también Que se hablaba también De que hablaban Diferente idioma Con el árbitro De hecho La selección inglesa Llamó rural No Llamó como una raza inferior A los argentinos Así como que no entendían Era como insolente Y eso acá en Argentina Lo tomaron como Como racismo Como una palabra Que lo estaban insultando Eso está igual La repercusión Para el partido de 86 Igual Eso se considera clásico Hay harta rivalidad Entre Argentina e Inglaterra Por muchos factores Una guerra entre medio Entonces Bueno Son partidos que han marcado La historia Como es el punto de quiebre Para las tarjetas amarillas Dos de los mejores goles De la historia O De los más relevantes Y les quiero hacer una pregunta Para seguir en este tema Esteban Esta va para ti Si yo te digo La palabra Bueno El concepto Tarjeta amarilla ¿Con qué jugadores Los relacionas? Sergio Ramos Sí Un jugador Que vive Si fuera FIFA Andaría Con la flechita amarilla Todos los partidos Sí Bueno Y la roja igual Francisco Y yo te digo Tarjeta roja ¿Qué jugador Te viene a la cabeza? Aparte Caluble Melende Un grande Caluble El rey De la falta táctica De barro De barroco igual Pero Me dijiste uno Ese más siquiera Ahí Ahí Menisco Siempre roto Un jugador Que uno siempre Quiere tener en el equipo No en el contrario Así que Esa es la historia Del día de hoy Una historia Que vuelve a estar Los lunes Después de que habíamos tenido Dos invitados En los capítulos anteriores Que se los recomendamos Totalmente escuchar Si quieren saber más De la historia De Deportes Valdivia O de la actualidad De la tercera división Bueno chicos Vamos llegando Al final De este nuevo capítulo El séptimo Ya han pasado Siete capítulos espectaculares Que hemos hablado De todo Tal como decía Len Hay dos capítulos especiales Uno enfocado En Deportes Valdivia Y uno En la tercera división La división Del amateurismo De donde nace La fuerza del fútbol Chicos Palabras Para despedir Este gran capítulo Que hemos tenido hoy Como siempre Si llegaron hasta acá Muchísimas Muchísimas gracias Cualquier comentario Para mejorar Siempre que lo digan De manera respetuosa Nosotros estamos Totalmente abiertos A escucharlo Así que escriban Con confianza A nuestro Instagram Arroba Radar Austral CL Y eso De verdad Nuevamente Si llegaron hasta acá En este capítulo Que es bastante extenso Muchas gracias Por escucharnos Recomiéndanos Con sus amigos Con sus amigas Si les gustó Con su mamá Con su abuela Con su tío Con quien sea Que le pueda interesar Y nos vemos En una nueva edición Esteban Agradecido De este capítulo Estuvo bastante interesante Harto debate Harta risa Hartas anécdotas Harta historia Así que Gracias por estar aquí Gracias por escucharnos Gracias muchachos Por Estar en este séptimo capítulo De Radar al aire Ya se vendrán Nuevas entrevistas Por Radar Nocturno Y A ver si es que ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer El próximo viernes? Capaz que hay un invitado Uy se me salió Quizás Quizás Vamos a ver si Quién sabe Que Si todo sale bien Puede que tengamos Un cuarto micrófono Aquí En Radar al aire Francisco Sánchez Bueno chicos Gran capítulo No sé ustedes Yo me voy a Refrejar con una Deliciosa cerveza Los Torreones Para acompañar Y escuchar Este gran capítulo Que va a estar para ustedes En unos instantes Chicos Por favor Un abrazo A la distancia A jubidarse Que esta pandemia No nos gane Abrazo Y recuerden Alexis Al Valladolid Hasta la próxima Valladolid Adiós Valladolid